Lamentable, lamentable porque yo creo que Evo le ha aportado mucho al país Sin duda Cuando tuvo la capacidad de conectar con el sentimiento y las aspiraciones del bloque indígena, campesino y popular y de la propia gente, digamos, de la ciudad que no son movimientos sociales, pero que también son bolivianos y bolivianas y que la crisis se empieza a producir y en la desconexión, Ramón El momento en que Evo se desconecta y piensa que el centro de la historia es él y por lo tanto con derecho a todo, por encima de todos los bolivianos y las bolivianas es el momento en que Evo Morales aquí hay que aplicar un principio que nace de la psiquiatría pero que también fue tomado por la política, por Carlos Marx el concepto de la alienación cuando Evo se separa de la sociedad actúa como si fuera el centro del mundo y a partir de ahí cree que es el que tiene el derecho a decidir absolutamente todo quién es indígena, quién no es indígena, quién es evolucionario, quién no lo es, etc. y empieza, obviamente, comete errores y todo parece indicar delitos que ciertamente lo colocan, fíjese, ¿no? cuando se escriba la historia Evo Morales será duramente criticado quizá en algunos casos hasta injustamente olvidado pero bueno, el político tiene que saber que uno vale no tanto por lo que hizo en el pasado sino por lo que sigue haciendo en el presente y yo sí coincido con Evo Ramón en que ya hay una sanción más allá del tema jurídico hay una sanción moral que prácticamente coloca Evo Morales por los suelos, ¿no? ahora, una cosa, sin embargo hay un núcleo duro que está a su alrededor y ya hay un núcleo duro Gracias a todos